Hola a todos. Este vídeo está pensado para padres y profesores que saben que es muy probable que se encuentren a sus hijos o a sus alumnos viendo pornografía. Puede incluso que ya os haya pasado y por eso os interese este vídeo. Sea como sea, en este tutorial os voy a explicar cómo podemos actuar en estos casos. Recordad que este vídeo forma parte de mi curso Cómo hablar de sexo con mis hijos, pensado para padres y educadores, y que podéis encontrar en mi web de Academies Experimental. Algunos padres que no se hayan encontrado, por suerte aún con esta situación, dirán no, si a mi niño no le interesa ese tema, si a ella todavía le queda muy grande todo el tema de la sexualidad y por supuesto de la pornografía. No creo que mi hijo tuviera ningún interés en esto. Fijaros, según los últimos estudios, la mayoría de niños y niñas de 11 años, es decir, preadolescentes, ya han estado en contacto con pornografía. Y no es tanto porque la busquen, sino porque a veces es inevitable. Los chicos y las chicas se descargan películas, músicas, y cuando descargamos este tipo de contenidos, por ejemplo, en las típicas páginas que utilizamos los padres también a veces, no voy a hablar de la legalidad, ¿vale? Nos salen pop-up, un pop-up es un pantallazo en medio de la pantalla del ordenador y del móvil y con contenido erótico explícito, ¿vale? A veces con pornografía, con anuncios, a veces ver porno es inevitable, ¿vale? Porque internet está plagado y la mayoría de los niños y de las niñas llevan un teléfono en su bolsillo y en 0,000 segundos tienen un montón de resultados sobre un montón de cosas. A los adultos nos pasa que buscamos sobre un tema y nos sale porno. ¿Qué te hace pensar que a tu niño o a tu niña no? Pues ocurre eso. Así que puede ser que lo busquen, puede ser que se lo encuentren y sea como sea te animo a seguir estos pasos. El primer paso, ¿no? Sorprendo a mi hijo o a mi alumno viendo pornografía en el ordenador, en el móvil, lo que no voy a hacer es alterarme. Lo que solemos hacer es alterarnos mucho porque nos da vergüenza a nosotros, les da vergüenza a ellos, nos parece que nos saltan todas las alarmas y no podemos alterarnos. Vamos a tomárnoslo con calma porque si actuamos en ese momento vamos a actuar de una manera probablemente errónea, ¿vale? Tenemos que asumir que no está haciendo nada malo, no está haciendo nada malo. Probablemente se esté interesando o le haya salido sin querer, vete tú a saber. Pero lo más importante es no alterarnos. Si ves que te estás alterando lo mejor es que te vayas y que lo dejes para después. De hecho, te animo a que no actúes en ese momento porque puede que a tu alumno o a tu hijo le dé tantísima vergüenza que en ese momento lo único que quiere es trágame tierra, no es el momento para hablar. Así que tómatelo con mucha calma y toma distancia para pensar. Puede que ya estés tomando distancia para pensar y por eso estáis viendo este vídeo. Muy bien, buena lección. Venga, segundo paso. Ya he tomado distancia, me he calmado y vamos a relativizar. Puede ser que estuviera buscando información sobre otra cosa. Puede ser que tenga interés de verdad sobre la sexualidad y que no sepa dónde buscar, como nos pasa a todos. No sabemos dónde aprender de sexo. Puede que le haya salido sin querer ese contenido. Hay miles de miles de excusas, por decirlo así, pero no vamos a indagar en cómo ha llegado ahí. Vamos a indagar después, pero en este momento no. Vámonos ahora al tercer paso, que es sacar conversación. Vamos a hablar sobre esto, pero mucho cuidado. El modo inquisición, preguntas, no es lo mejor, ¿vale? Ni reproches, ni acusaciones, nada de eso. Ver pornografía no es malo, métetelo en la cabeza, ¿vale? Así que es muy importante que saquemos conversación cuando. Después, cuando ya pasa todo el bochorno, en un momento en el que estamos tranquilos y si podemos estar a solas, mejor. O como mucho, con alguien de máxima confianza. Tu pareja, otro, no sé, otro profesor, otro hermano, o mejor aún, a solas. Y entonces sacamos la conversación. ¿Sobre qué? Sobre lo que hemos visto, básicamente. Oye, me resultó incómodo que entré en tu habitación o que te vi con el móvil y estabas viendo pornografía. Este es el momentazo. Este es el momentazo. No te cuestiono, simplemente te planteo el hecho y ahora voy a ejercer como padre o como educador. ¿Hay algún tema que te interese en concreto? ¿Estabas investigando? ¿Tienes dudas? Cuéntame. Es muy importante que mostremos esa disponibilidad y que de seguido, y leemos con una explicación muy importante, que es que el porno no tiene nada que ver con la vida real. ¿Vale? Podemos matizarlo. Me sorprende que te interese o me sorprendió que lo estuvieras viendo porque al final no deja de ser una interpretación de la sexualidad humana. Yo, personalmente, llamo al porno la ciencia ficción de la sexualidad humana. Así que puedes explicarlo como tú quieras. Que estés viendo porno, no está ni bien ni mal, pero tienes claro que con esto no vas a aprender sobre la vida real, ¿no? Es como con las películas de fantasía no aprendes sobre cómo funciona el mundo. Pues exactamente lo mismo. Es importante que le expliquemos lo que queramos explicarle, ¿vale? Sin ahondar demasiado en qué escena exactamente te fijaste que estaba mirando, pero sí en las diferencias entre el porno y la vida real. Si puedo, os dejo por aquí algunos contenidos. Y por último, lo más importante, hable o no hable. Tu hijo o tu alumno no es lo más importante. Muestra disponibilidad. Si quieres aprender sobre sexualidad, puedes preguntarme lo que necesites. Si necesitas algún recurso, algún libro, alguna web de referencia fiable, mira, pregúntame, hijo, o estoy aquí para hablar de lo que necesites. Si tienes algún problema, cuando quieras. ¿Vale? Eso es importante. Y incluso, si quieres más adelante, para no ser muy pesado, te animo a que le facilites eso. Información. Por ejemplo, aquí tengo mi libro de educación sexual para adolescentes. Puedes dejárselo. Oye, a colación de lo que hablamos el otro día. Mira, échale un ojo aquí y aprende. O mira este tutorial de YouTube o esta web que explica fenomenal. O otros libros. Hay miles de libros sobre educación sexual para adolescentes. ¿Vale? Muestra disponibilidad. Y sobre todo, intenta que se sienta cómodo o cómoda, que no le dé vergüenza. Porque lo que piensa un adolescente cuando le pillan en esta situación es precisamente me han pillado, qué vergüenza, me va a caer una chapa, me va a caer una bronca, me va a caer un castigo. No hagas nada de eso. Al contrario, utiliza esta situación incómoda en tu beneficio y para hacer una buena educación sexual. Si aún no sabes cómo hacer esto, si eres padre, si eres educador. Te dejo en la descripción de este vídeo el acceso y para que eches un ojo a mi curso Cómo hablar de sexo con los hijos. Lo que he ido haciendo es ir apliándolo y he metido un nuevo módulo sobre, precisamente sobre esto, sobre cómo abordar el tema de la pornografía. Porque hoy por hoy es una de las cosas que más preocupa a padres y a educadores. De hecho, me están llamando para dar ponencias por toda España sobre este tema y no me extraña porque no tenemos ni idea de cómo gestionarlo. Así que espero que este tutorial te haya ayudado un poquito más. Si tienes dudas, solo tienes que escribirme aquí en comentarios, en mis redes sociales o también en mi mail info arroba se experimentando punto es. Nos vemos. Chao.